¡Hola! ¡Muy buenas! Soy Tejairobi, estamos en un nuevo easter egg del Borderlands de pre-sequel, como estáis viendo en el título, sí, de Pokémon, tal y como suena. En anteriores Borderlands, en el 1, ya había un easter egg, bueno, también había una cosita de Pokémon, y en este de pre-sequel han metido esto que vais a ver aquí. Como visteis, en el de Mario era muy, vamos, era muy evidente, a la que nos metíamos en la zona secreta era muy, muy evidente que era Mario Bros, ¿no? Pero en este, al principio, no te das cuenta, ahora iréis viendo, pero vamos, que luego se ve muy claro que es un guiño a Pokémon, ¿no? Ahora, como digo, no se acaba de ver mucho, porque simplemente, pues bueno, estamos cogiendo una misión y hablando con una persona, ¿no? Pero ahora veréis, ahora veréis más adelante. Y además, bueno, si vais leyendo lo que va poniendo, ya veréis que no habla, no dice en ningún momento que sea él un entrenador Pokémon y tal, pero sí que va a entender un poco que te está hablando de cosas de Pokémon. Si leéis los diálogos, que por eso están los subtítulos, para que los podáis leer si queréis, ya veréis que, como digo, tiene algunas cosillas que hacen ver muy claro que está hablando de Pokémon. Y aparte, como acabáis de ver, nos han dado una granada. Por coger la misión, hay misiones en las que, ya sabéis, nos dan objetos especiales de esa misión y en esta misión hay un objeto especial que es esta granada. ¿Y qué es la granada? Pues una Pokémon. Eso es, gente. Lo que vamos a hacer es capturar Pokémon. Al principio no sabíamos muy bien cómo iba, porque, como digo, al principio no nos dimos ni cuenta de que era Pokémon. Pero luego, a la que ya empezamos a ver esto de la granada y demás, dijimos, como, hostia, pues esto tiene pinta de algo que a mí me suena, ¿no? Y sí, sí, justamente, se tiene que hacer exactamente como en el juego de Pokémon. Tenemos que dejarlo a muy, muy poquita vida y tirarle la granada. Como digo, como veis, aquí al principio, pues no sabíamos bien qué era lo que había que hacer y estábamos intentando tirarle la granada para cogerlo. Pero luego ya dijimos, coño, ¿será igual que en Pokémon? Y sí, sí, igualito. Como digo, hay que quitarle un poquito de vida, como siempre, como se hacía en los juegos de Pokémon, para poderlos capturar. Le quitabas, le dejabas a muy poca vida y entonces lo podías capturar. Bueno, ¿cómo hacemos esta misión? Porque, claro, estoy contando y la estáis viendo, pero no sabéis cómo hacerla. Pues, os comento, tenéis que estar al final del juego y, más concretamente, tenéis que pasaros el juego. A nosotros, por lo menos, hasta que no nos lo pasemos, no nos salió esta misión. Puede ser que sí que estuviese un pelín antes de pasarnos el juego, pero, ya digo, a nosotros, hasta que no nos pasemos el juego, no fuimos a hacerla y no nos salía que nosotros sepamos, porque siempre vamos haciendo las misiones secundarias antes de continuar con la historia principal. Nos las hacemos todas, todas, todas y continuamos por la principal. Por eso os digo que, bueno, si os queréis asegurar, es eso. Para poderla hacer hay que estar al final del juego, hay que haberselo pasado. Y en el mapa es Borogo Soledad, algo así, Borogo, Borogo Soledad, algo así se pronuncia. Bueno, lo habéis visto al principio, el mapa. Y nada, tenemos que ir a la misión esta, que ya veis que se llama Cacería. Y, bueno, ya os digo, es que si vais leyendo se nota un montón. Y, bueno, ahora lo habéis visto, claro, es eso. Hay que dejarlos con poca vida y, pues, tirarle la granada y lo capturamos. Luego, la putada es una putada. No nos podemos quedar la granada, ¿vale? Yo pensaba que te la dejarían quedarnos. Realmente no entiendo por qué no te dejan, porque estaría bien. Sería otro, una granada especial, ¿no? Igual que en uno de mis vídeos habéis visto que me cayó una granada que era especial, que tenía las cuatro estaciones, o sea, los cuatro estados. Podía hacer tanto como fuego, como electricidad y demás. Pues lo mismo, ¿no? Te podrían dejar esta granada especial, ¿veis? Aquí se la tira mi amigo y lo captura. Podrían dejarte esta granada especial, ¿no? No sé por qué te la quitan, pero te la quitan. Y ya veréis que al final tenemos la opción, pues, de matar a uno o no matarlo. Y eso simplemente es para elegir un arma u otra. Como sabréis los que jugáis, cuando escoges alguna misión, cuando coges alguna de las misiones, tienes la opción de luego al final elegir si quieres un arma u otra, pues haciendo una acción u otra. Y, pues, este es el caso, ¿no? Cuando terminamos ya veréis que tenemos varias opciones para poder elegir una cosa u otra. Pero que yo sepa, ya os digo, que yo sepa la granada no te la puedes quedar porque probemos también de hacerlo de la otra forma y no... Que yo sepa, vamos, por lo menos ya digo, no te la puedes quedar. Lo veo mal, la verdad, porque eso estaría guay poder ir jugando con esta granada. Ya os digo, ¿eh? Para poder hacerla, yo juraría que tenéis que tener el juego pasado. Que si no, no vale. Y, bueno, aquí, ya veis, lo que os decía de los diálogos. Aquí, por ejemplo, nos está hablando... Yo ahora no lo puedo leer porque lo tengo un poco pixelado para que no se me pare el vídeo mientras lo voy comentando. Pero, ya os digo, que más o menos lo que pone es algo de como que no quiere que los bichos se peleen, o sea... Bueno, porque habla también que los que habéis jugado Pokémon sabéis que estaban los... Joder, no me va a salir. Bueno, que habíamos enemigos, ahora no me acuerdo cómo se llamaban, los gimnasios creo que eran, no estoy seguro ahora cómo se llamaban, pero había varias zonas en las que tenías que ir a luchar. Y, bueno, vamos, te mataban un montón de veces, que eran las zonas donde te llevabas lo mejor, ¿no? Bueno, los jefazos del juego, por decirlo así. Y que eran otros entrenadores Pokémon, ¿no? A eso me refiero. Te habla un poco de eso, te habla un poco. Y se nota, se nota, es que se nota muchísimo. Como digo, como visteis en la del Mario, la del Mario es muy exagerada, ya se nota que al Borderlands le da un poco igual enseñar, o sea, no le... Ellos quieren enseñar en el Sterec, quieren que se vea claramente que es el Sterec. Aquí no se ve tan claro, hasta que no empiezas a usar la granada, pero ya lo veis, es que no tiene pérdida. El que haya jugado a Pokémon, claramente habrá visto muchísima similitud con lo de la granada y demás. Es que es lo mismo, es que es una copia. Es que es una copia. Y, bueno, aquí como veis, es lo que os digo. Hay algunas misiones que nos da la oportunidad de elegir. En este caso nos decía, mátalo o vete, ¿no? O directamente lo dejas vivo. Pero, pues mira, mi amigo fue el que decidió y lo matemos. En este caso, en el que vais a ver, lo matemos. Y entonces luego nos hace ir a hablar otra vez con él y nos da un escudo. Como os digo, para poder hacerla, tenéis que ir a Borobos Soledad y tener el juego pasado, ¿eh? Si no, no vale. Y la lástima es esa. La lástima es que no puedes quedarte la granada, por lo menos que yo sepa. Pero está divertida, está divertida. La misioncita, el dato que la haces, pues no sé. Es algo divertido, no es algo completamente diferente. Porque esa granada solo la vas a tener en esta ocasión. Así que, como digo, es algo completamente diferente. Pues nada, gente. Ahora ya estamos yendo a entregar la misión. Para que nos dé... Ahora ya no tiene nada más. Ahora habla un poquito más y nos da el objeto. Ya está. Nada más. Si os ha gustado, pues ya sabéis. Dadle like, favoritos. Y también podéis compartirlo con vuestros amigos. Para que hagan el truco, si ellos también tienen... Bueno, el truco. Para que puedan hacer el easter egg, si ellos también tienen el juego. Nada, como veis, ya os decía. Nos dan un escudo. Y nada más. Si hubiésemos hecho la otra opción, nos hubiesen dado un arma. Por eso os digo que la granada, que yo sepa, no se puede conseguir. Nada. Espero que os haya gustado. Y si es así, pues ya sabéis. Dadle like, favoritos y suscribiros. Hasta la próxima.